Muy buenos días, Luis y Lili. Continuamos con la información del pronóstico del tiempo, 19 grados de temperatura. Llevamos aproximadamente una acumulación de entre 8 y 10 milímetros. En realidad, no es mucho, pero bueno, ya sabemos que luego ahí suceden cosas en nuestra ciudad. Así que hay que tener mucho cuidado porque ya algunas partes de la comarca lagunera están bastante inundadas. Para esta jornada estamos esperando una temperatura de 37 grados. La posibilidad de lluvia con actividad eléctrica continúa hasta las 10 de la mañana. Durante el día tendremos un día medio nublado, pero nuevamente a partir de las 6 de la tarde surge la probabilidad de tormentas eléctricas. La humedad elevada en el 72% y vaya truenos que se están escuchando en estos momentos. Para los siguientes tres días continúan estas condiciones, al menos para el día martes, el día miércoles y el día jueves. Desciende un poco la posibilidad de lluvia, pero sigue presente en nuestra región. Las temperaturas se alzan hasta los 36 grados y el termómetro se mantiene en las mañanas entre los 20 y 22 grados. Para la mayoría de los municipios de la comarca lagunera se siente el bochorno. Así que no se planche el cabello, señora. Hoy se le va a esponjar máximas que van a ascender hasta los 37 grados para Francisco y Madero. Parras de la Fuente, 32 grados con posibilidad de lluvia con actividad eléctrica también. Para Bermejillo, para Tláhuatl, un poco más caluroso en los 38 grados para esta jornada. Pero, ¿qué está pasando en el mapa satelital? Bueno, este fin de semana tuvimos mucha actividad. Ya se desarrolló la depresión tropical Cosme, muy cerca de la península de Baja California. Solamente está causando nublados, pero no está causando afectaciones ni lluvias. De igual manera, tenemos un canal de baja presión en el occidente que estará provocando la posibilidad de lluvia también hacia esta zona, especialmente hacia Jalisco. Y para el centro del país también continúa la probabilidad de lluvia. Ayer llovió bastante fuerte en Saltillo. Hoy amanecen con condiciones un poco más agradables en los 22 grados. Pero para esta noche tienen 40% de posibilidad de lluvia, máximas que ascenden hasta los 31, mínimas que están en los 16 grados. Para Monterrey continúa la probabilidad de tormentas eléctricas, 37 grados a la máxima y 23 grados a la mínima. Y la nota meteorológica es esta, lluvia, lluvia, lluvia. Para Durango también, 31 grados a la máxima y 16 grados.